Oímos solo algunos tonos, algo olemos y saboreamos, pero en cambio sentimos vivamente el calor de los pechos de la mano, nos duele, nos amamanta y descubrimos el placer, ese estado de suprema alegría. Cuando nos enamoramos es el tacto el que tiene la palabra, dejamos de ver, de oír, para oler y tocar y con ello desamorear la pasión. Y si esta vida es solo el más que uno de sus hermanos, que saben que el estado, que está en la vida. Si ha dedicado uno de sus movimientos, que como en los inaugurados, se sintonizan en la casa, el beso, la canación. El sentido intacto parece relevarse para los deseos, y uno se presenta por los ojos con suprema violencia. El estado del hijo, el estado de la hija, porque el tacto es nuestro maestro. Es allí donde se desarrolla el conocimiento del estar de los dos, madre e hija, madre e hija. Humanos y animales desarrollan una danza en contacto cuando se laman, cuando se tocan. El proceso de adaptación o sintonía afectiva emerge un poder de anticipación en cada uno de sus movimientos. Que como los enamorados, sintonizan el abrazo, el beso, la caricia. El sentido del tacto parece relevarse cuando crecemos, y el mundo nos centra por los ojos con suprema violencia. Tocarse vuelve una experiencia perdida en la instrumentalización de tener, agarrar, llevar, etc. Y tocamos todo por lavar los dientes para que queden bien limpios. Y tocamos todo por lavar los dientes para que queden bien limpios. Y tocamos todo por lavar los dientes para que queden bien limpios. La madre naturaleza creó a todos los hombres antes que a los hombres, y a cada uno de ellos le dio poder para su propia fuerza. Aunque la lagartija Tohomi no es una persona, un día terminó quejándose y se puso a hablar de la gente, en especial de los niños. Cuando una mujer está embarazada, ella se pregunta, ¿será que el hijo que lleva por dentro mi sobrina es niño o niña? ¿Qué irá a nacer? Porque si es un niño, este será muy mala clase, o mejor dicho, maldadoso, me perseguirá con un palo y me pegará duro en la espalda. Por eso cuando nazca, le lavarán la cabecita con el agua que se enpoza en los troncos de los palos pudridos, por ser malo, ya que esta agua es muy suce. En cambio, si es una niña, será muy buena persona, ella limpiará alrededor del hueco donde yo hago mi nido para dormir. Por eso cuando nazca, le lavarán la cabecita con agua limpia en un tutumo, por ser tan generosa y buena gente conmigo. De esta manera la lagartija se queja de los niños porque son maldadosos con ella, en cambio habla muy bien de las niñas, ya que son generosas con ella. Esto es de las fábulas amazónicas. Y esto, tiene que ver, mira, aquí. Por eso es que está en el flonco. En serio? Cada uno de estos? Depende del tamaño Este de acá debe tener 50 años y este 30 o 20, capaz más. Hace otros años como de 70 Puedes acercarte y ver el nombre del título Prosperidad para todos Señores, oficina de asuntos extraterrestres Bogotá o Dinamarca Vamos a ver quien nos llego Oh! Chao Chao Santi Hola Oh wow Llegaron cartas del Salón Internacional de Artistas y hay otra caja que debe ser el cartas Vamos a ver Otra más Prosperidad para todos Oficina de asuntos extraterrestres Libro de creencia Libro de creencia Libro de creencia, no puedo creer Más de mañuel Agencia Clucht Oficina Oficina Fin ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video